¡Hola, Rewinners! Por fin tenemos entre nosotros a Miss Marvel. Hemos aprovechado la reimpresión y nos hemos hecho con ella. Miss Marvel es un pack de héroe del juego Marvel Champions, el juego de cartas. Este juego que nos trajo Fantasy Flight Games en español y que fue creado por Michael Box, Nate French y Caleb Grace. Es un juego que va de 1 a 4 jugadores, recomendado a partir de 14 años y cuya duración va entre 45 y 90 minutos. Vamos a ver el pack de héroe de Miss Marvel, que aquí trae todo su mazo al completo para poder jugar con ella. Y seguro que algunas cartitas más que serán interesantes para completar otro mazo. Venga, vamos a ver. Como decía, como siempre, aquí tenemos otro pack más de héroe de este Marvel Champions. Ya sabéis, si no lo sabéis, os lo digo ahora, os lo recuerdo. En Rewin Master estamos haciendo una sección específica de Marvel Champions con el abrimos de todos los packs que van saliendo y que podemos acceder a ellos, ¿vale? Porque no siempre es posible, pero bueno, todos los que conseguimos los traemos, los abrimos y os enseñamos todas las cartas para que veáis exactamente qué es lo que traen, ¿vale? Hemos creado incluso una lista de reproducción donde meteremos ahí todos los vídeos y podréis verlos todos juntos. Una vez dicho eso, voy a quitar esto de aquí, separo la caja base, ponemos a Miss Marvel y sacamos las cartitas para ver exactamente qué es lo que trae. Venga, vamos. Abrimos a Miss Marvel, si puedo, que siempre... Ahí está. Sí, ya vamos teniendo experiencia en esto de abrir los blisters. Bueno, esto por aquí, las cartas, ya sabéis, esto es un juego de cartas, así que lo que trae son cartas. ¿Qué trae? Bueno, nos lo pone siempre en la trasera, ¿no? Un pack de 60 cartas, un mazo completo de Miss Marvel de 40, 29 cartas, digamos, adicionales que nos valen para completar mazos y además un conjunto archienemigo protagonizado por el insidioso Thomas Edison. Y luego viene la caraturilla esta que mola. Y vamos a quitar de aquí las cartas. Y vienen aquí las instrucciones estas que, bueno, te pone un poquito en situación, ¿no? Porque realmente no cambia el modo de juego ni nada, la forma de jugar. Simplemente que es el pack de héroe de Miss Marvel. Y Miss Marvel viene, y por eso decía, proteger Jersey City. Así que Miss Marvel viene asociada al aspecto de protección. Ahora veremos las cartas. Por el otro lado, como siempre, pues una imagen chula. Ahí la tenéis. Bueno, podrían haber elegido otra, ¿no? Esa ya la teníamos ahí. Vale. Quitamos esto por aquí. Ajustamos plano y abrimos las cartas. Como siempre, lo primero que vamos a hacer va a ser separar las cartas. Si puedo abrirlas. Separar las cartas en montoncitos, dependiendo de qué corresponden cada una. A ver, este se abre un poquillo de esta manera. Venga. Ahí está. Por un lado, ponemos aquí a nuestra Miss Marvel. Por otro lado, las cartas específicas de Miss Marvel. Muy bien. Vamos a dejar ahí. Por otro lado, las cartas asociadas al aspecto de protección. Vale. Estas son las cartas básicas que nos vienen con Miss Marvel. Muy bien. Luego, tenemos lo que es la obligación que va al mazo de adversidad. El archienemigo que es Thomas Edison. Hasta aquí. Y ya sabéis. Espera. Porque esto es todo lo que corresponde al mazo de Miss Marvel. De aquí en adelante, las cartas son para completar mazos. ¿Vale? Esto lo vamos a dejar por ahí. No sé si llegáis a verlo bien. Más o menos. Y estas las vemos luego. Vale. Venga. Pues empezamos por Miss Marvel o Kamala Khan. ¡Uh! Fijaos. Recuperación 5. Eso así para empezar. Bueno. Este es nuestro alter ego. Es inhumano. Fervoradores de interacción. Descarta. Cartas de la parte superior de tu mazo. Hasta que descartes una carta de Miss Marvel. Luego añade esa carta a tu mano. Límite una vez por ronda. Bueno. Pues es robar. Pero asegurarte que robas una de tu tipo específico. El tamaño de la mano es 6. Y la vida 10. Y por la parte de héroe tenemos a Miss Marvel que interrumpe 1, ataque 1, defiende 1, campeón inhumano, morfogenética. Respuesta. Después de que juegues un evento de ataque, intervención o defensa, agota a Miss Marvel y devuelve ese evento a tu humano. ¿Vale? Pues empezamos por las cartas suyas. Empezamos por este aliado, puñal rojo, que tiene coste 3, interrumpe 2 y ataca con 2. Tiene 3 de vida. Hice interrupción. Cuando puñal rojo se ha derrotado, gasta 2 recursos de distintos tipos, inflige 2 de daño a un enemigo y devuelve el puñal rojo a tu mano. O sea, que no se termina de ir. Claro. Si tengo los recursos, ¿no? Pero bueno, puede ser interesante. Antes de gastar las cartas, jugar con él y cuando se va a ir, 2 daños y lo recuperamos. Vale. Puñal rojo. Evento. Evento de tipo ataque. Os recuerdo que este lo podremos recuperar a la mano después de que agotemos a Miss Marvel. Pero bueno, es una opción. Manos grandes. Un evento de coste 2 que dice acción de héroe. Inflinge 4 de daño a un enemigo. Bueno, pues genial. Y tenemos 3. Vale. Otro evento. Escabullirse. Habilidad. Intervención. También es de estos que podemos recuperar. De coste 2 que dice quita 3 de amenaza de un plano. También está bastante bien, ¿eh? Y vienen 3. Pues uno para pegar, que pega 4. Y otro para quitar amenaza, que quita 3. Genial. Otro evento. Esta vez de defensa. También lo podríamos recuperar. Cuando vayas a sufrir cualquier cantidad de daño, evita 3 de ese daño y roba una carta. Pues también genial. Vienen 2. Coste 0. Y también lo podemos recuperar. Vale. Por ahora muy guay esta. Vamos a jugar un poco a la contra, ¿no? Está guay. Luego tenemos... Amir Khan. Un apoyo de coste 1. Individuo. Acción de alter ego. Agota a Amir Khan. Coloca una carta de tu pila de descartes en la parte inferior de tu mazo y luego roba una carta. Recuperamos una carta que hayamos perdido y robamos carta nueva. Vale. Luego tenemos aquí otro apoyo. Bruno Carrelli. Coste 1. Individuo. Dice acción de alter ego. Agota a Bruno Carrelli. Vincula una carta de tu mano boca abajo a esta carta. Acción. Agota a Bruno Carrelli. Añade a tu mano un máximo de 3 cartas que estén vinculadas a esta carta. A ver, a ver, a ver. Entonces, ¿cómo funciona esto? Lo agotamos y cogemos una carta de la mano y la ponemos boca abajo en Bruno, ¿no? Y luego, como acción, agotamos a Bruno. Añadimos a nuestra mano un máximo de 3 cartas que estén vinculadas. Bueno, esto puede ser, pues, ir guardando, 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 para luego pegar el golpe de gracia. No lo sé. Me gustaría verlo en funcionamiento. Vale. Luego tenemos otro apoyo más. Naki Abadir. Acción de alter ego. Agota Naki Abadir. Reduce en 1 el coste de la siguiente carta que juegues esta fase. Bueno, simplemente una reducción. Aquí tenemos una mejora. Traje de polímero biocinético. Que es una armadura. Coste 1. Recurso de héroe. Agota el traje de polímero biocinético. Genera un recurso genérico para un evento. Vale. Está bien, porque para los eventos que hemos visto antes, pues, no viene bien. Guay. Luego tenemos otra mejora de coste 2. Agrandar. Interrupción de héroe. Cuando juegues un evento de ataque, agota agrandar. Incrementa en 2 la cantidad de daño que inflinja ese evento. Vale. Habéis visto que antes teníamos el evento que pegaba a 4. Pues, está claro que si tenemos la mejora de agrandar, le vamos a hacer de 6 en 6 el daño. Muy guay. Y luego tenemos encoger. Una mejora. Coste 2. Interrupción de héroe. Cuando juegues un evento de intervención, agota encoger. Incrementa en 2 la cantidad de amenaza que quita de ese evento. Teníamos el que quitaba 3. Pues, ahora con esto quitaríamos 5. Bueno, pues, yo creo que es bastante versátil, ¿no? Tiene para hacer daño, para quitar amenaza, para protegerse ella del daño. No sé. Está bastante bien. Venga. Vamos a ver las cartas que le vienen en protección. Tenemos a Nova, un aliado de coste 4, que interrumpe con 1 y ataca con 2. 3 de vida. Hice interrupción. Cuando un enemigo inicie un ataque contra ti, gasta un recurso de rayo. Inflinge 2 daños a ese enemigo. Bueno, si tenemos el recurso, estará genial. Vale. Poneos detrás de mí es una carta que ya teníamos. Si no recuerdo mal, venía en la caja base. Es un evento de coste 1, de protección, que dice cuando se muestre una carta de perfidia en el mazo de encuentros, anula su efecto cuando se muestre esta carta. En vez de eso, te atacan, eso sí. Hay que soportar el ataque. Vienen 2 cartas de Poneos detrás de mí. Luego tenemos ataque preventivo, un evento de coste 1, de defensa, que dice interrupción de héroe. Este nos vale para lo de antes, ¿vale? Es evento y es de defensa. Al poner boca arriba una carta de aumento cuando el villano ataque, anula todos los iconos de aumento de esta carta. Luego infringe 1 de daño al villano por cada icono de aumento que se haya anulado de este modo. Bueno, esta es genial. Esto es un contragolpe maravilloso. Al poner boca arriba una carta de aumento cuando el villano ataque, anula todos los iconos. O sea, no es antes de ponerla, ¿no? Es cuando la pones boca arriba. Con lo cual entiendo que puedo verlo. Pues más genial todavía, ¿eh? Vale, de ataque preventivo tengo 3. Luego tenemos arremetida, un evento de coste 3. Este ya es algo más carillo, ¿eh? Acción de héroe, tipo ataque también, que nos vale. Aturde a un enemigo. Si has pagado el coste de esta carta usando recursos de puño, inflige 3 daños enemigo. Pues, hombre, no tiene mucho. Luego si queréis hacemos eso, ¿no? De ver todo lo que tiene. Pero yo creo que no está enfocada al puño, puño. Vale. Arremetidas tenemos 3. Más cositas. Tenemos el poder de la protección. Ya lo conocíamos. Nos da el recurso genérico doble cuando es para una carta verde. Tenemos dos cartas, ¿vale? Y luego tenemos una mejora de coste 2 que dice barrera de energía. Un objeto de tecnología que tiene 3 contadores de reflejo. Y que es una interrupción. Cuando vayas a sufrir cualquier cantidad de daño, quita un contador de reflejo de esta carta y evita uno de ese daño e inflige un daño en el enemigo. Bueno. Pues está bien también. Y tenemos 3. Vale. Estupendo. Las de protección vistas. Venga, vamos con las básicas. Por otro lado tenemos aliado Mandíbulas. Coste 4. Que fijaos, se interrumpe con 2, ataca con 2, pero se hace doble daño, ¿eh? Nos va a durar 2 turnitos porque tiene 4 de vida. Pues, bueno. Puedes jugar a Mandíbulas desde tu pila de descartes durante tu turno. Fijaos, eso mola mucho. Porque le descartamos para sacar otra carta y luego lo recuperamos para jugarlo. Me gusta. Vale. Después de Mandíbulas tenemos los 3 de siempre, los recursos dobles. Luego, la mansión de los vengadores, como no. Apoyo de coste 4, cuyo máximo por jugador es 1. Y que su acción hace que agota la mansión de los vengadores y elige un jugador y ese jugador roba una carta. Luego tenemos aguante, una mejora de coste 1, que dice, juega esta carta poniéndola bajo el control de cualquier jugador. Máximo 1 por jugador. Recibes 3 de vida. Bueno, pues, más 3 de vida. Y hay 3. Muy guay. Aquí tenemos a Spiderman diciendo, reflejos mejorados, una mejora de coste 2. Usos, 3 contadores de energía. Recurso de héroe. Agota reflejos mejorados y quítale un contador de energía. Genera un recurso de energía, obviamente. ¿Vale? Los tienes aquí y los sacas. Y tenemos 3. Vale, pues, oye, fijaos. Esta a lo mejor, estoy recordando que esta con Capitana Marvel, para energía, para tenerla que guardar. Cuidado, ¿eh? Vale. Muy bien. Eso es el mazo básico con el que vamos a jugar. Luego tenemos la obligación en casa de madrugada. Esta carta, ya sabéis, va al mazo de adversidad. Al mazo de encuentros. Siempre diré adversidad. Siempre, pero es encuentros. Y luego dice, dale esta carta a la persona o jugador que lleva a Miss Marvel, o a Kamala Khan. Puedes adoptar la identidad de tu alter ego. O sea, podría darle la vuelta. Agota a Kamala Khan y retirar el juego en casa de madrugada. O sea, lo agoto y lo devuelvo. O bien, descarta un apoyo individuo que controles. Si no se descarta ningún apoyo de este modo, esta carta gana oleada. Y descarta esta obligación. Si no tuviésemos ningún apoyo individuo, podríamos decidir, bueno, pues, que nos venga otra carta. ¿Vale? O bien, agotarlos. Podría ser otra opción. Bueno, no me parece tan dura. Aquí tenemos al archienemigo de Miss Marvel. Vamos a empezar por aquí, que me gusta más siempre ver al personaje lo primero. Tenemos a Thomas Edison, que es un esbirro, que mete tres al plan y uno de ataque, con tres de vida. Es un pájaro. Dice que Thomas Edison no puede sufrir daño mientras estés enfrentado a otro esbirro. O sea, que no interesa. Tiene muchos esbirros. Supongo que Thomas Edison. Si nos pegamos con... Con Ultrón, pues será más complicado, claro. Vale. Luego tenemos robot gigante de Edison. Esbirro, plan 1, ataque 2, 8 de vida. El robot gigante de Edison no puede sufrir daño. Ojo. Gasta un recurso de ciencia. Hasta el final de la fase trata esta carta como si su texto de reglas impreso estuviese en blanco. O sea, necesitamos gastar un recurso de ciencia para poder hacerle daño. Eso es lo que dice. Bueno, luego tenemos una perfidia cosecha. Cuando se muestra esta carta, agota todos los apoyos individuo que haya en juego. Por cada apoyo que se agote de este modo, el villano se cura a uno de daño. Si no se agota ningún apoyo individuo de este modo, esta carta gana oleada. Y de estas hay dos. Y luego ya está el plan secundario. Generación por qué. Que dice, cuando se muestra esta carta, descarta la primera carta del mazo de cada jugador por cada apoyo individuo y cada aliado que haya en juego. Que pueden ser muchos, eh. Y luego además nos da una carta adicional que lo que va a hacer va a ser que vamos a sacar dos cartas de encuentro en vez de una. Dos por jugador es lo que va a tener aquí de amenaza y lo que tendremos que quitar. Vale. Visto está el archienemigo, el Thomas Edison. Y ahora vemos las cartas que nos valdrán para completar otros mazos. Tenemos un evento de agresividad, de aspecto de agresividad, cuerpo a cuerpo, coste 3, que dice acción de héroe, inflinge 3 de daño a un enemigo, inflinge 3 de daño a otro enemigo, o sea, pega 3 y pega 3. Lo que pasa es que no puede ser el mismo. Vale. Y de estas tenemos 3. Bueno, no está mal. Quizá... Son 6 puntos. Se me hace un pelín cara el 3, pero bueno. Luego tenemos golpe contundente en el aspecto de justicia, un evento de coste 3. Acción de héroe. Confunde a un enemigo. Si has pagado el coste de esta carta usando un recurso de puños, inflinge 3 de daños a ese enemigo. Bueno, los 3 puños que te gastas son 3 daños que le haces y encima lo confundes. Esta está bien. El liderazgo. Tenemos moral elevada evento de coste 1. Acción de héroe. Elige a un héroe hasta el final de la ronda ese héroe recibe más una introducción, más un ataque y más una defensa. Pues como tampoco es caro puede ser interesante. Vale. Y tenemos 3. Genial. Y luego tenemos tomarse un respiro que es de las básicas. Una mejora de coste 1 que dice juega esta carta poniéndola bajo el control de cualquier jugador máximo una por jugador. Tu alter ego recibe más 2 de recuperación. Pues os digo una cosa. Miss Marvel ya recuperaba 5. Con esto recuperaría de 7 en 7 chicos. Y su vida es 10. O sea que es una brutalidad. Muy bien. Pues hasta aquí el mazo de Miss Marvel. Siempre lo digo. Sacaremos las partidas. Probaremos a Miss Marvel. Probaremos a todos. Y veremos cómo funciona el mazo que viene de serie. Os recuerdo que estamos haciendo la serie esta de los packs de Marvel y todas sus expansiones y demás. De despedimos. Y hasta aquí el unboxing de esta Miss Marvel de este pack de héroe que como siempre esperamos que os haya gustado. Darle me gusta, suscribiros, dejarnos comentarios, activar la campanita que siempre nos ayuda mucho. Y nada, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Practicar a win.